Agustín Ruberto, la joya de River que la rompe en el Sub-17 y de Michelli sube primera? Agustín Ruberto es una de las sensaciones de la selección en el Mundial Sub-17. El jugador de la Reserva de River la está rompiendo. Marcó 5 goles en tan solo 4 partidos. De hecho, rompió un récord, porque ninguna argentina había convertido 5 goles en un Mundial Sub-17. Ruberto es un centro delantero categoría 2006 que actúa habitualmente en la Reserva de River y su nivel es tan bueno que se perfila para formar parte del plantel profesional en 2024. Los directivos de River ya avanzan con los papeles para tramitar su visa por si Martín de Michelli decide subirle un avión de cara a la pretemporada 2024 que de no surgir inconvenientes se realizará en Estados Unidos. ¿Crees que tiene para viajar a la pretemporada y subir a primera o aún debe esperar? Te leemos.